Crash Bandicoot es una mascota la cual fue la mascota no oficial de la primera Playstation. Esos juegos, los primeros 4 desarrollados por Naughty Dog fueron joyas increíbles en el catálogo de la Playstation 1. Plataformas puros y duros en 3D y en ocasiones en 2D. En el cual controlábamos a ese marsupial increíble el cual se llamaba Crash, que antes se llamaba Willy the Wombat. Pero al final de cuentas terminó siendo bautizado como Crash. Desde que Naughty Dog dejó la licencia de Crash, Crash tuvo subidas y bajadas. Siempre esperábamos un juego que estuviera a la altura de los primeros 4 de Naughty Dog. Que son el Crash 1, el Crash 2, el Crash 3 Warped y el Crash Team Racing. Pero nunca llegó. Si había juegos muy buenos, buenas propuestas, pero casi siempre eran juegos que no terminaban de convencer y no le hacían el honor suficiente al Crash que todos amábamos en esas épocas. Muchos esperábamos en la nueva generación el regreso de este marsupial tan querido por todos nosotros, sobre todo aquellos que crecimos con Crash. Pero no llegaba, entonces la verdad habíamos perdido las ilusiones de que este personaje algún día iba a regresar a sus glorias pasadas. Pero no fue hasta que se anunció que se iba a lanzar Crash Inside Trilogy, el cual es en definición el renacimiento de Crash. Esta nueva versión retoma los 3 clásicos, que no me explico por qué tampoco metieron el Team Racing, así hubieran completado los 4 que fueron estupendos. Pero bueno, aunque sea, están los 3 plataformas impresionantes. Les lavan la cara completamente y pues la verdad, con los gráficos actuales, en comparación, no es la gran cosa. Pero aún así es un soplo de aire fresco a unos juegos que a pesar de que les lavaron la cara, no perdieron su esencia. Entre sus novedades que encontramos en este Crash Incentralogy es por poder controlar a Coco en la mayoría de niveles y lógicamente algunos cambios por aquí y retoques por allá. Pero prácticamente todos los 3 juegos fueron retomados desde cero, rehechos, pero conservando su esencia original. Algo que es digno de mención, porque en ocasiones hay juegos que los rehacen y pierden la esencia, y eso era lo que no se quería perder. Lógicamente, estos juegos, al ser tan antiguos, tienen diferencias en dificultad, algunos cambios erráticos, algunas subidas y bajadas de frame puntuales. Pero aún así, como les digo, son juegos ya de casi 2 décadas, o si la memoria me falla, ya de más de 2 décadas, que fueron adaptados a la nueva generación. Y lógicamente, al mantener la esencia original, lógicamente sus defectos originales se van a mantener. Aunque sí es cierto que se corrigió un poco el aquí y el allá. Los juegos vienen presentados de manera independiente, es decir, que cada uno tendrá su propia partida guardada y sus propios logros. Algo que es digno de agradecer, porque estos juegos merecen estar de manera independiente, porque marcaron generaciones para muchos. Si me preguntaran en mis gustos personales, ¿cuál es tu favorito de esta trilogía? Yo me quedaría con el Crash 3, el cual es impresionante ese juego. Fue de hecho el primero que yo jugué en mi infancia, con el cual conocí a Crash. Y después ya le dediqué el tiempo al Team Racing, al 2 y al 1. En definitiva, yo le otorgo la calificación de 8, porque son juegos clásicos de época, los cuales lavaron su cara y se miran muy bonitos para esta generación que corre actualmente. Conservan toda su esencia original, no fue reemplazada de ningún motivo, corregieron algunos errores gráficos de antaño. Pero por el lado negativo, es cierto que ya son juegos de ya de 2 décadas, un poco más, un poco menos, las cuentas me fallan. Los cuales vienen con los problemas de antaño, como la dificultad irregular y algunos patrones erráticos. Pero aún así se recomienda bastante, sobre todo para aquellos que quieran plataformas como los de antes.